Muy buena gente, me encuentro aquí en Sierra Espuña, en un sanatorio abandonado donde dicen que hay fantasmas, hay apariciones y bueno, vamos a pasar la noche mis amigos y yo aquí y bueno, estoy la verdad inquieto, estoy nervioso tengo ganas de saber si ha pasado algún fantasma o directamente no pasó absolutamente nada y bueno, vamos a ver lo que pasa esta noche A principios del siglo XX, la tuberculosis era abundante en España se construyeron y se habilitaron, por ello, centros para albergar a los enfermos en montañas alejadas de las zonas pobladas y este es uno de esos lugares, rodeado de naturaleza y de un ambiente extraño que notas nada más cruzar las puertas de este antiguo sanatorio testimonio se asegura que han visto desde enfermos hasta una mujer con una túnica blanca que vaya cliché del cine de terror, todo se ha dicho y se han captado desde golpes hasta situaciones bastante extrañas la narración la voy a hacer desde aquí, desde mi habitación y es que la cámara, digamos que es una cámara de acción y no tiene buen audio entonces siempre que me grababa se escuchaba un montonazo el sonido del viento, de la naturaleza y entonces prefiero volver a narrarlo todo lo que ha ocurrido en este sanatorio no piense que por tema de fantasmas, sino que la cámara es de acción y no ha captado bien el sonido aparte me siento más seguro desde aquí nada más comprar las provisiones que por cierto, que parecía que íbamos a pasar un mes en la montaña cogimos rumbo para Sierra Puña un viaje de casi dos horas y es que tampoco nos sabíamos el camino de ida cuando llegamos, lo que notas de primera es que estás apartado totalmente de la civilización y te llega una tranquilidad muy notoria en mi caso, era la segunda vez que iba pero sí que es verdad que la primera vez que ves el sanatorio entre los árboles notas una sensación rara ya me lo cague, ya me lo respeto, ya me lo marrollo respeto mientras mis compañeros montaban el campamento base yo fui a grabar la introducción y además me acentré dentro del sanatorio para grabar planos recursos que por cierto, vaya huevos tuve de entrar yo solo poca gente lo hace, eh ay, que valiente soy vamos a dejarnos las pruebas cuando anocheció y ya prácticamente no podías ver si no ibas con linterna decidimos que era el momento de entrar en el edificio pasamos por todas las habitaciones del lugar y si te soy sincero, da más miedo que se derrumbe el edificio antes de que se te aparezca un fantasma lo digo en serio, yo pasé bastante miedo porque pasamos por habitaciones donde estaban medio derrumbadas y daba como más rollete de que se te quedese alguna teja o algo y te matara, o te hiciera daño pero sobre todo que te matara me daba más miedo que te matara antes que te hiciera daño lógicamente algo que notamos nada más entrar era un cambio de temperatura brutal pasamos de estar a una temperatura agradable a un calor que en algunos momentos se hacía insoportable es un edificio con paredes y es normal que la temperatura cambie pero recuerda que tiene ventanas y puertas totalmente abiertas y hay boquetes y además que nada más cruzar la puerta ya notabas una sensación rara el río sin coñas algo que sí que es verdad que llega a ponerte los pelos de punta es que hay un lugar donde la gente hace ritos satánicos y se ve perfectamente el círculo donde ha habido fuego alrededor no te voy a decir que acojona un poco pero... pero da mal rollete una anécdota graciosa es que estando en el tejado nos fijamos que tres personas estaban intentando entrar al recinto nos pusimos simplemente a mirarlos y si no me equivoco era un chico y dos chicas el chico valiente y las dos chicas esperando que el chico fuese un héroe y digamos que no era tan valiente y es que nada más ver nuestras siluetas y viendo que no nos movíamos les faltaron patas para salir corriendo sobre todo el tío el tío dijo a todos por culo corro más que las chicas que os pillan a vosotras si está viendo el vídeo que sepa que éramos nosotros los de arriba y además que un amigo mío iba vestido de una forma que daba bastante mal rollo al rato también nos encontramos con otros tres chicos que venían desde Valencia a ver el lugar gente muy maja y que nos dijeron más lugares encantados que por cierto si llegamos a 10.000 suscriptores que aún falta como mil años te juro que iré a un sitio que dijeron que da un cague que te cagas nunca mejor dicho bueno una vez nos aburrimos volvimos a nuestro campamento base donde contamos historias de miedo y además pasó una cosa bastante graciosa y es que mientras que estaba yo contando una historia de miedo vi una sombra como si fuese un perro y pensé por dentro estuvo un león, un tigre o una pantera negra que viene a matarme y de verdad que casi me da un paro cardíaco y cuando lo enfocamos con las linternas era un maravilloso zorro que había venido a que le diéramos de comer era la verdad que buenísimo nos dejó que la acariciáramos, le dimos de comer es más, creo que el zorro comió más que yo porque le dimos casi toda la comida espero que el zorro no trajese enfermedades porque nosotros lo acariciamos y bueno a lo mejor nos trae el ébola a lo mejor mañana me muero del ébola por culpa del puto zorro para terminar quiero destacar algo no sé si es el subcociente o no pero estando dentro al igual que estando fuera escuchábamos un montonazo de movimientos alrededor nuestra e incluso voces no es broma que yo llegué a escuchar como un grito y lo digo sin bromas pero ahora voy a decir una cosa el sitio por lo que me di cuenta es que iba bastante gente por lo tanto puede ser perfectamente que algún grupo de amigos o algo nos vieran acampando ahí y se acercaran a darnos miedo al igual que nosotros le hicimos la broma a los tres chicos cuando nosotros estábamos en el tejado entonces perfectamente podría haber sido algún grupo porque de verdad hay un montonazo de gente que va al sanatorio y se raspuña y otra cosa que me sorprendió más aún es que hay gente que va a hacer botellón en el sanatorio ¿qué? ¿qué coño haces haciendo un botellón dentro del sanatorio de ser raspuña? ser yo el raro así que si te pones a pensar en los gritos en los movimientos y todo eso puede ser perfectamente algún animal o incluso algún grupo de estos chavales que dijeron meca vamos a dar un susto a los que están acampando así que tiene alguna explicación todos esos movimientos y todos esos gritos de todos modos tampoco me hace el valiente en ese momento me note tenso muy tenso como opinión mía personal es un lugar que te transmite tranquilidad y nerviosismo al mismo tiempo al pensar que estás solo en mitad de la montaña y que en ese lugar murieron bastantes personas es algo que te hace pensar y mucho por cierto una vez terminamos y nos fuimos tiramos toda la basura que producimos y además recogimos cosas de gente que ya había estado allí donde estábamos puestos había un montonazo de basura y de verdad que da pena joder un bosque tío vas ahí a tirar mierda pues la recogimos entera y la tiramos a la basura como debe ser lo digo por si acaso pero si la gente ahora me dice oye ¿por qué te metiste en sanatones y raspuñas para tirar mierda? pues no recogí toda la mierda que la había tirado toda la gente menos los botiones que hacía la gente dentro un dato curioso es que cuando estaba todo recogido que estábamos ahí descansando y todo vino un forestal y nos echó una bronca que casi nos parten dos es más yo me acojono y dije nos va que una multa que nos va a levantar peso pero el tío como vio que lo habíamos recogido absolutamente todo y estaba todo limpio pues nos dijo que mientras que lo dejáramos limpio y nos fuéramos y recogéramos todas las tiendas no nos iba a pasar nada esperemos que no nos pase nada como nos llegue una multa me cago en c*** pues esta ha sido mi experiencia en el sanatorio de Serraspuña este ha sido un vídeo totalmente distinto a lo que suelo hacer ya que por fin hemos llegado a los mil suscriptores y por ello si te ha gustado este vídeo por favor dale a like suscríbete a mi canal compártelo es decir que le des muchísimo apoyo si llegamos a los 10.000 suscriptores haré nuevo vídeo que te vas a cagar de verdad no sé tú si te vas a cagar pero yo al menos me va a dar un infarto hostia p*** y antes de terminar este vídeo quiero agradeceros de verdad a todas esas personas que me dan apoyo día a día y que me mandan mensajes bonitos de estos que te motivan y te dices tú hostia p*** que bonito así que nada todas esas personas que me apoyan y que habéis estado día a día os doy las gracias de corazón os quiero muchísimo y os voy a dedicar una frase que siempre me ha sacado una sonrisa y me ha dado fuerzas para seguir hacia adelante merece la pena luchar por los propios sueños por qué pasarse la vida realizando los sueños de otro os quiero mucho adiós y y y Gracias por ver el video.